¡Ostras! ¡Eso es gol, macho! ¡Qué golazo, tío! ¡Todo! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y para mí tú no miras, no está en cono, no está en cono. No, no está en cono, no está en cono. Bien, Berto. No te coja la espalda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!